Alberto Burgos, saludos para Policel Mondragón, que viene desde Norte Carolina, de Puerto de Alberto Burgos, para su puñado Ramón Osorio, Benito Osorio, y toda la raza que viene de Dallas, Texas, compadre, y Púrna Logaliana, dice, saludantes, para, para Maribaldi, Sosa, y todas las familias Sosa. Policelía Villegas, saludos para Guache, de Braulia, David, la botella, el mucho, la estela, y el alisteo, compadre, saludamos. Para El Oso, para El Güero, para Oribaldi, que radican en Norte Carolina. Por ahí, por ahí, los cometeros, traigan un montón de cerveza por acá, cinco cartones de cerveza, compadre, por acá, en la consola de pajaritos, están solicitando cartones de cerveza, muévanle, compadre, y nos vamos a ir con algo movidito, compadre, para todas las chicas que vienen solteritas en esta noche. ¡Mamos, latinos, y apartemos, suélteme, pajaritos, dice! ¡Más, latinos, y apartemos! ¡Más, latinos, y apartemos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos!